El nombre de la audiencia es Derecho a la Justicia Indígena, Ecuador, y ha sido solicitada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Bienvenida a la sociedad civil, los representantes que están aquí, las y los representantes, un gusto saludarles. Doy la bienvenida al ilustre Estado de Ecuador. En la mesa me acompaña el comisionado Edgar Estuardo Ralón, quien es relator para Ecuador, el comisionado Christopher Vulcan, quien es relator para Comunidades y Pueblos Indígenas, y también la secretaria ejecutiva, Tania Renau. Antes de iniciar la audiencia, quiero recordarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está celebrando 65 años. Desde 1959, tiene un trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y el pacto común de los Estados y de las sociedades en dar vida a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte, todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones, indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra, del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en la plataforma de Zoom, cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de los canales de comunicación de la Comisión Interamericana. Antes de dar paso a la sociedad civil, recuerdo la distribución del tiempo entre participantes. La sociedad civil tendrá 20 minutos estrictos, luego el Estado 20 minutos, luego la Comisión Interamericana otros 20 minutos, estará el experto de las Naciones Unidas del alto comisionado, siete minutos, que es Jan Yarab, el representante de América del Sur de la oficina del alto comisionado. Luego regresaremos para una ronda de sociedad civil, diez minutos, comentarios del Estado, diez minutos, y así cerraremos. Entonces, tiene la palabra la representación de la sociedad civil. Muy buenos días, mi nombre es Alex Fabricio Toapantahami, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Muchas gracias, muy buenos días. Somos parte del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, filial a la Ecuarrunari, filial también a la Conaye, y pues representamos a Cotopaxi y al pueblo panzaleo. La Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 1, señala como un Estado plurinacional de derechos, justicia, definición que hasta aquel momento, liderado por la Conaye, desde la década de los 90, así el proyecto político de la Conaye, en 1994, plantea una legítima aspiración ante el reconocimiento como un Estado plurinacional, intercultural y laico. En esta intervención, quiero poner mucho énfasis en la persecución, criminalización, al ejercicio de la justicia indígena. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, en el año 2021, ha podido evidenciar 29 casos sobre la aplicación de justicia indígena, a tal punto que el artículo 171 de la Constitución simplemente ha quedado siendo una falacia o siendo simplemente un sueño de los ecuatorianos que consideramos ser indígenas de nacimiento. Las normas y procedimientos propios que se aplican dentro de las autoridades indígenas no están siendo contrarios a la Constitución, no están siendo contrarios tampoco a los derechos humanos, ni mucho menos a los instrumentos internacionales. Las decisiones de las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas se sujetan al control constitucional. El Estado tiene la obligación de garantizar que dichas decisiones jurisdiccionales indígenas sean respetadas por las instituciones públicas y autoridades públicas del Estado ecuatoriano. Pero hasta ahora lo que hemos tenido es simplemente un deseo de que ese artículo pertinente se pueda cumplir, ya que por el ejercicio de justicia indígena han minimizado el ejercicio jurisdiccional y también han iniciado la criminalización de mencionados derechos. De igual manera, el Estado ecuatoriano, a través del artículo 344 y 345 del Código Orgánico de la Función Judicial, indican que al momento de poder conocer cualquier organismo, cualquier juez ordinario, podrá declinar su competencia a que la justicia indígena sea la adecuada de poder conocer, resolver con el afán de poder mantener la paz y tranquilidad social. Esto no se ha podido cumplir, ya que al contrario, una vez que se inicie el proceso de administración de justicia indígena, inmediatamente las víctimas o las que se creen víctimas inician procesos judiciales de tipo penal. En ese mismo sentido, los jueces y juezas del Estado ecuatoriano inician investigaciones de tipo penal a tal punto de poder plantear sanciones económicas, sanciones con penas privativas de libertad y dejando en completa indefensión al dirigente o a la dirigenta de dicha comunidad. Voy a poner mucho énfasis en un caso muy particular en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, donde una persona fungía las veces del presidente, emitió una sanción económica, una sanción constitucional, e inmediatamente los que se creían víctimas pasaron a ser victimarios y automáticamente el Estado ecuatoriano inicia una investigación de tipo penal donde el señor presidente de la comunidad ha sido investigado y por hoy sancionado a un año de cárcel y una reparación integral de más de 8 mil dólares. Dejando de lado la justicia indígena, dejando de lado los derechos colectivos, así que consideramos grave vulneración al derecho de la plurinacionalidad, la justicia indígena y obviamente los derechos colectivos. También decir que la justicia indígena ha sido una alternativa al Estado ecuatoriano para poder implementar mecanismos de justicia al momento en este tiempo en Ecuador teniendo una grave crisis de seguridad, hemos sido también el mecanismo el mecanismo de poder crear justicia social dentro de nuestro país. Indicar también a estos señores comisionados que la autonomía y el reconocimiento que tiene dentro del marco constitucional el Ecuador no está siendo cumplida. Por ende nosotros creemos pertinente ante esta sala indicar que el Estado ecuatoriano debe mostrar absoluta responsabilidad al cumplimiento del artículo 1 de la Constitución y obviamente reconocer que el Estado ecuatoriano es un Estado intercultural plurinacional y laico. Muchas gracias. Buenos días, Cristina Melo, asesora legal del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi y de la Conalle. El Estado plurinacional ecuatoriano se define no sólo por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural sino también por la aceptación de la pluralidad jurídica como un componente esencial de su estructura política y legal. En el marco del mandato de control constitucional de la Corte Constitucional ecuatoriana esta Corte ha condenado al Estado en varias ocasiones con respecto al abuso de la capacidad de la restricción del ejercicio de las justicias indígenas por parte del Estado ecuatoriano. En el marco de su jurisprudencia la Corte Constitucional ha establecido algunos estándares al respecto como por ejemplo con respecto al pluralismo jurídico. Compañera, yo les voy a pedir que hablen un poco más despacio. Tenemos interpretación al fondo porque necesitamos tenerlos así o más. Entonces, a veces es mejor hablar un poquito más despacio pero que se pueda escuchar todo. Gracias. Gracias. En la sentencia 008-09-SANCC del año 2009 la Corte Constitucional establece la necesidad de que el Estado ecuatoriano no sólo acepte la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos sino que además fomente su interacción y desarrollo armónico en ellos. En el 2014 también la Corte Constitucional reconoció en el caso conocido como la cocha que el derecho indígena se deriva de tradiciones ancestrales y se ejerce dentro de los territorios específicos de cada pueblo o nacionalidad recalcando que su único límite puede ser la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el 2020 en la sentencia 134-13-EP-20 la Corte Constitucional reiteró el reconocimiento de las justicias indígenas dentro del pluralismo jurídico propio de un Estado plurinacional e intercultural. La Corte ha establecido que el derecho a ejercer la justicia propia es inherente en las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas y se debe reconocer su autonomía para desarrollar sistemas jurídicos y formas de organización social que reflejen en realidad su consumición el sistema de gobierno y el derecho propio. Con respecto a jurisdicción y competencia también esta Corte Constitucional se ha referido con respecto a ha determinado que la legitimidad para administrar justicia indígena recae en las autoridades designadas conforme al derecho propio de cada comunidad. Sin necesidad además de un reconocimiento formal por parte de las instituciones estatales y se ha destacado la importancia de respetar las estructuras tradicionales de gobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas. En cuanto al debido proceso en 2019 el dictamen constitucional 005-19-RC señaló la heterogeneidad inherente a la justicia indígena destacando que esta diversidad no implica desorganización del sistema sino una adaptación a las condiciones específicas. En 2021 también la sentencia 416-EI-21 reconoció que la justicia indígena cumple con el debido proceso al igual que hace en los procesos ordinarios estableciendo principalmente tres fases de la justicia indígena que en diversidad de ocasiones se llaman y tienen conceptos distintos dependiendo de la cosmovisión de cada comunidad. Sin embargo la jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha llegado a profundizar con respecto a la declinación de competencias de la jurisdicción indígena y de la jurisdicción ordinaria. La jurisprudencia alude explícitamente que existe competencia de justicia indígena en razón de territorio y materia. En 2021 se emitió una sentencia donde se determinaba que la autoridad indígena puede ejercer legítimamente su potestad de administrar justicia dentro de su territorio que no sólo comprende un ámbito geográfico sino un espacio en que la comunidad se desarrolla su vida sus relaciones y sobre todo ejercita su derecho a la autodeterminación por lo que podría existir declinación de competencia en razón de territorio sólo si se demostrara una decisión cultural. En 2021 también la Corte Constitucional determinó que en caso de duda entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena siempre se deberá preferir esta última de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible. Sin embargo si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dado pasos importantes para fortalecer el ejercicio de la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades indígenas también ha limitado la competencia de los jueces ancestrales. Existen limitaciones que no tienen fundamento en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos como el convenio 169 de la OIT como por ejemplo en la misma sentencia ya mencionada sobre el caso de la cocha donde se limita arbitrariamente la competencia de la justicia indígena al excluirle del conocimiento y decisión de causas contra la vida de las personas. Este estándar que ha sido reiterado en varios casos por parte de la justicia ordinaria incluso por la misma Corte Constitucional ha restringido el ejercicio pleno de la justicia indígena al igual que otros hechos que se mencionarán a continuación con respecto a la criminalización de las autoridades que ejercen la justicia indígena en el marco de la Constitución. Buenos días Lenin Zarzosa coordinador jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAYE La estructura del movimiento indígena ha levantado un informe el cual recoge 29 casos de criminalización de dirigentes comunitarios por el ejercicio de la justicia indígena de los cuales se ha hecho el estudio de cuatro casos que nos permiten evidenciar las contradicciones entre los dos sistemas de justicia reconocidos en el Ecuador. En el primer caso estamos analizando las circunstancias de una presunta estafa con moneda electrónica lo que generó una estructura piramidal que estuvieron varias víctimas con daños económicos todas pertenecientes a comunidades indígenas del pueblo panzaleo. En este caso el movimiento indígena y toda su estructura realizó varias denuncias a Fiscalía General del Estado las cuales no prosperaron por lo cual decidió activar su propia jurisdicción y estuvieron dos personas procesadas por este presunto delito de estafa los cuales llegaron a una reparación integral. Al momento la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación contra tres dirigentes indígenas que estuvieron en este caso y que están en este momento investigados por un presunto delito de secuestro algo que llama absolutamente la atención ya que activaron jurisdicción indígena y llevaron a cabo todo el proceso señalado dentro de estándares internacionales y la Constitución. En el siguiente caso es un caso de Abijeato en la comunidad Chambapongo del pueblo indígena de Quichua Pansaleo en el cual un dirigente comunitario lleva a cabo el procedimiento de jurisdicción indígena con los presuntos sospechosos de cometer este delito el cual llegan también a una sentencia comunitaria y en este momento por una denuncia en Fiscalía General del Estado de una de las partes está procesado por el presunto delito de abuso de confianza en este caso estamos hablando ya de una audiencia de juicio que está en camino con una posible sentencia en el siguiente caso una comunidad indígena de la Unión y Trabajo del Cantón Salcedo una dirigente comunitaria Lourdes P fue procesada por el presunto delito de privación ilegal de libertad la cual fue concedido un habeas corpus en el cual se aplica el 169 de la OIT reconociendo los derechos colectivos en el siguiente caso en la comunidad La Toc Yanquito esta comunidad está luchando desde hace muchas décadas porque su territorio comunitario se ha reconocido dentro de la expansión de la ciudad y obtuvieron una resolución comunitaria que al mismo tiempo fue reconocida por la alcaldía de Quito la cual señaló que es un territorio comunitario y está siendo objeto de invasión en este caso ha recibido varias querelias por parte de empresas inmobiliarias en estos casos podemos observar la complejidad y la imposibilidad de cooperación y coordinación entre los dos sistemas de justicia al mismo tiempo la constitución garantiza que sólo la corte constitucional puede revisar sentencias indígenas y la Fiscalía General del Estado vemos que lleva un papel preponderante en esto de manera que no contempla la constitución continúa Leonidas dice saludos cordiales señores comisionados saludos cordiales señores comisionados señora comisionada soy Leonidas Giza presidente de la CONAI precia al reconocimiento de la justicia indígena que hace la jurisprudencia de la corte constitucional del Ecuador existe un número significativo de casos en que la justicia penal ordinaria emprende acciones en contra de las autoridades comunitarias que ejercen jurisdicción de acuerdo a su derecho propio estos procesos penales criminalizan el ejercicio de un derecho colectivo de los pueblos indígenas la crisis de seguridad que afronta en este día el Ecuador en los últimos años impacta seriamente a las comunidades indígenas sin que el estado ecuatoriano haya estado en capacidad de garantizar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes las comunidades indígenas se ven especialmente afectadas encontrándose en una posición donde deberían enfrentar a la violencia y a la criminalidad la justicia indígena es un aporte de los pueblos indígenas a resolver el problema de seguridad descongestionar el sistema de justicia y ahorrar recursos en el sistema ordinario sin embargo este recurso de autodefensa y justicia propia enfrentan obstáculos significativos por ejemplo en este momento que vivimos de incertidumbre de inseguridad la delincuencia del crimen organizado solo la jurisdicción comunitaria que corresponde a la cobertura nacional de la conalle entre las comunas comunidades pueblos y nacionalidades aproximadamente existen 10 mil comunidades en las tres regiones del país 18 pueblos 15 nacionalidades esta es nuestra capacidad organizativa con la cual estamos enfrentando la delincuencia el crimen organizado ¿cuánto significa de ahorro al estado ecuatoriano? seguramente millones y millones de dólares en lugar de ser respetada este derecho ¿qué está haciendo el estado ecuatoriano? más bien gasta recursos económicos a través de la fiscalía a través de los jueces para perseguir a las autoridades comunitarias en ese sentido creemos importante que la vigencia de los 21 derechos colectivos no se pueden mirar de manera desintegrada no se pueden mirar los derechos colectivos de manera en este caso individualizada los derechos colectivos en los territorios de los pueblos indígenas en el ecuador deben ser aplicadas de manera colectiva por ello nos parece importante también determinar sobre las guardias comunitarias nuestra capacidad de autodeterminación nuestra capacidad de autocontrol en los territorios que en este momento las guardias comunitarias han significado han constituido un elemento fundamental para la defensa de los territorios pero así además de eso hemos recibido un proceso de estigmatización de persecución por parte de las autoridades del gobierno en la actualidad enfrentamos un proceso de estigmatización y persecución sistemática instalando en la sociedad la idea del enemigo interno la idea del terrorismo confundiendo fácilmente un acto criminal de las bandas delincuenciales con un acto de defensa territorial la guardia comunitaria que incluso ha aportado al estado ecuatoriano no podemos aceptar que en el estado ecuatoriano un segmento de la sociedad hayan logrado instalar la idea del terrorismo a partir de implementar estos discursos que han hecho tanto daño a los pueblos indígenas pero además de eso los gobiernos de turno como por ejemplo el gobierno de lazo el decreto 730 señala ya nuestros símbolos sagrados señala como armas ancestrales y que esto pueden ser utilizados para determinados actos pero además de eso si queremos utilizar nuestros símbolos sagrados que dice debe pasar como son armas debe pasar por la autorización del comando conjunto de las fuerzas armadas además de eso en el decreto 730 que implica que las fuerzas armadas dentro de los operativos generales puede fácilmente confundir en este caso un hecho una acción jurídica por parte del movimiento indígena o una reacción en los territorios puede ser tranquilamente confundida con un acto terrorista en este momento el decreto 111 de conflicto armado a nivel interno determina que las nuevas amenazas para la seguridad del estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también en grupos tribales si vamos a la declaración de la OIT de las Naciones Unidas pueblos indígenas y tribales que significa que serían también las comunidades indígenas esto es de enorme preocupación en el momento de aplicar los derechos colectivos por ello creemos importante que en este proceso deben ser las instancias internacionales las que están vigilando la aplicación de los derechos por parte de los estados deben tener prioridad en exigirla en ese sentido hacemos el siguiente petitorio por todo lo expuesto pedimos a la honorable comisión interamericana de derechos humanos que promueve espacios de diálogo entre estados y sociedad civil en el ámbito interamericano para discutir estrategias de protección y fortalecimiento del ejercicio de los sistemas de justicia propio de los pueblos indígenas en el contexto de la crisis de seguridad por la que atraviesa varios países del región sin dejar a un lado que los territorios de los pueblos indígenas reiterando que han sido esta capacidad organizativa esta capacidad de autodeterminación la que ha aportado al estado ecuatoriano al menos en este proceso con más de 10 mil comunidades en el control de la seguridad pero además de eso ha significado la actoría de 10 mil autoridades comunitarias la que ha ahorrado al estado ecuatoriano en procesos de tratamiento judicial o en procesos de aplicación de justicia indígena muchas gracias muchas gracias justo a tiempo muchas gracias tiene el estado de ecuador hasta 20 minutos para la intervención me agradecemos muchas gracias presidente alonso fonseca director nacional de derechos humanos de la procuraduría general del estado quiero antes de iniciar nuestra intervención saludar por los 65 años de vida a la comisión interamericana de derechos humanos a nombre del señor procurador juan carlos larrea la presencia de la comisión interamericana en el hemisferio en la región ha visto la consolidación de los estados democráticos sigue viendo las transformaciones políticas y la relación que se va produciendo en torno a los derechos a los avances constitucionales a nivel interno y por supuesto a los conflictos y a las tensiones que son naturales en la región el procesamiento de estos conflictos la intervención de la comisión interamericana para justamente dar cuenta de el estado de los derechos ha sido fundamental y creo que las audiencias temáticas han permitido precisamente establecer nudos críticos elementos que de principio han implicado confrontación pero que en el tiempo incluso han desarrollado procesos normativos e institucionales muy importantes así que este saludo era muy importante ahora también queremos saludar a nuestra al señor presidente de la de esta audiencia señor vicepresidente al señor relator estuardo ralón que nos acompaña en la audiencia nuestro comisionado de ecuador al comisionado christopher vulcan que es el relator de pueblos indígenas de la comisión interamericana la señora secretaria tania renau al señor profesor jan jarraf que nos escucha por medios digitales a nuestro embajador que está aquí el doctor mauricio montalvo que nos acompaña nuestro representante permanente ante la oea para el estado ecuatoriano esta audiencia temática es muy importante es relevante ustedes van a ver que a lo largo de la exposición que nosotros habíamos preparado existen múltiples coincidencias pero sin duda quizás lo más importante más allá de plantear elementos normativos avances institucionales es profundizar en algunos de los casos que que se nos han planteado desafortunadamente las audiencias temáticas no están planteadas para esto pero hemos tomado nota de este caso por ejemplo de salcedo que nosotros no lo encontramos en la petición que se nos presentó en diciembre del año pasado y por eso vamos a solicitar probablemente que se nos transfiere la información para poder dar cuenta este asunto del presidente de la comunidad los otros casos que también se nos ha planteado el caso de avigiato en la comunidad quichua de panzaleo y en general de toda la información que ustedes tengan hay un compromiso específico de la fiscalía general del estado y el consejo de la judicatura para justamente profundizar en estos datos en el año 2023 se produjo en el seno de naciones unidas aquí está el señor profesor Jan Yaraf un encuentro muy importante en Santiago de Chile en este encuentro los panelistas los representantes de diferentes sectores del mundo se reunieron para pensar justamente los desafíos de los de las dificultades y los conflictos que existen entre la justicia indígena y la justicia ordinaria estuvo también el relator especial para pueblos indígenas de las naciones unidas don francisco calitzay y él decía una cosa importante me voy a permitir leerla dice los pueblos indígenas siguen recurriendo a los mecanismos de justicia indígena la gran mayoría de las veces por su proximidad geográfica cultural y también porque la justicia propia puede responder a la falta de protección jurídica estatal dando cuenta de estas dificultades y de estos problemas que son muy comunes en América Latina una incomprensión entre la justicia ordinaria y la justicia indígena pero creo que estamos avanzando y vamos a dar algunos pasos importantes estamos dando pasos importantes decía don Jan Yaraf en ese mismo encuentro el deseo de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas es que los sistemas de justicia los operadores las operadoras se vuelvan firmes aliados de los pueblos indígenas en la búsqueda de justicia el estado ecuatoriano concuerda con esta visión del alto comisionado y en ese encuentro se plantearon tres conclusiones nos parece que tienen alta vigencia actualmente se planteó avanzar en leyes que reconozcan a los sistemas jurídicos indígenas y a esa autoridad y así también avanzar en la coordinación entre sistemas y capacitación de operadores y operadoras de justicia ordinaria en cuestiones indígenas un segundo eje un segundo pivote de este encuentro señalaba que se insistió en la descolonización de la mirada del derecho ordinario sobre los sistemas de justicia indígena es una realidad en América Latina que no se puede desconocer se enfatizó también en la importancia de proteger a las personas defensoras de derechos humanos de pueblos indígenas como también investigar y sancionar a los autores de amenazas y de eventuales persecuciones así que este es el contexto precisamente de la audiencia en la que hoy nos encontramos a continuación la abogada Michelle Navarro que me acompaña de la Procuraduría General del Estado nos va a mostrar una visión pentagonal de la estructura estatal respecto al principio de la interculturalidad y como este principio está transversalizado en los cinco poderes del Estado y por supuesto en algo que también los señores representantes nos han mostrado con claridad los avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional evidentemente los casos van mejorando muchísimo las políticas públicas de protección a pueblos indígenas me voy a referir luego de la presentación breve que va a ser Michelle a dos asuntos muy específicos que tienen que ver con productos muy nuevos herramientas muy nuevas al servicio de la coordinación entre justicia indígena y justicia ordinaria las directrices de la Fiscalía General del Estado en particular las diligencias aplicables se llama directrices para la aplicación del principio de interculturalidad esto es del año 2022 y ahí digamos podemos tener elementos procesales y además operativos muy específicos y por supuesto también la guía y el protocolo del 2023 del Consejo de la Judicatura que se deriva de una de las sentencias que justamente ha sido nombrada por los señores representantes que en su escrito que es la sentencia habeas corpus guaurani de la Corte Constitucional luego de esa sentencia la reacción del Estado por ese mandato de esa sentencia es construir estos dos documentos que los vamos a enviar en un paquete completo para que la Comisión Interamericana los tenga me refiero a la guía de mecanismos de coordinación y cooperación entre autoridades de justicia indígena y justicia ordinaria en procesos interjurisdiccionales esto es muy reciente del año pasado del 2023 y también el protocolo en el que digamos se asienta la discusión en torno a garantías jurisdiccionales profesora Navarro por favor buenos días con los representantes de la sociedad civil comisionados comisionadas mi nombre es Michelle Navarro soy representante del Estado ecuatoriano y en mi intervención proporciono información sobre el avance y coordinación del principio de interculturalidad en las distintas funciones del Ecuador cuando hablamos del principio de interculturalidad tenemos que trasladarnos a la constitución de 1998 donde ya se establecía que el Ecuador es un estado pluricultural y multietnico no obstante en la constitución del 2008 ya se dio un desarrollo mucho más profundizado de en qué consiste esta transversalidad de la interculturalidad por ello no sé si me pueden ayudar con la presentación muchas gracias la siguiente diapositiva perfecto en el artículo 171 de la constitución de la república del Ecuador encontramos que las autoridades de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales es decir basándose en sus prácticas ancestrales ellos administrarán justicia y el estado garantizará que estas decisiones se cumplan a cabalidad de igual manera en la siguiente diapositiva vamos a encontrar el artículo 56 de la constitución 56 y 57 en los que se desarrollan los derechos colectivos de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas aquí vamos a ver que ellos tienen la facultad de crear y practicar su propio derecho y eso es algo que se va a ver reflejado en bastantes jurisprudencias y en todas las funciones del estado también en la siguiente diapositiva tenemos aquí ejemplos de cómo en la normativa ecuatoriana está transversalizado el principio de interculturalidad por ejemplo en el código orgánico integral penal que es la normativa que regula el poder punitivo del estado dentro de sus principios contempla el de prohibición de doble juzgamiento que implica que una persona que ya fue juzgada a través de justicia indígena ya no se someterá a la justicia ordinaria en este mismo sentido el código orgánico de la función judicial también reconoce el principio de interculturalidad y compromete a todos sus funcionarios a considerar los elementos de la diversidad cultural relacionados con sus costumbres prácticas respetando la cultura propia de los participantes vinculado a esto el código orgánico general de procesos también regula la actividad procesal de todas las materias y dispone que las diligencias como citaciones y sentencias en las que comunidades indígenas sean parte procesal tendrán que ser traducidos a sus lenguas en sus propias lenguas finalmente la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional refleja de manera clara el diálogo que el estado ecuatoriano ha procurado que existe entre la justicia ordinaria y la justicia indígena a través de la implementación de una garantía jurisdiccional específica respecto de decisiones emitidas por comunidades indígenas esto es la acción extraordinaria de protección contra estas resoluciones en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que en todas las funciones del estado está garantizándose la interculturalidad de esta manera en la función legislativa actualmente existen varios proyectos de ley que está tramitándose a través de la asamblea nacional en la que se desarrollan proyectos sobre derechos de comunidades indígenas entre ellos vamos a encontrar educación intercultural las prácticas y saberes ancestrales y una específicamente sobre la aplicación de la justicia indígena en el ecuador esta se encuentra para revisión del segundo debate y se está tramitando en la asamblea como ya lo dije de igual manera desde la función ejecutiva se ha procurado que desde la institucionalidad del estado se garantice la interculturalidad a través de la creación de la secretaría de gestión y desarrollo de pueblos y nacionalidades el estado ecuatoriano ha creado esta secretaría con la finalidad de que se generen políticas públicas a favor de las comunidades indígenas se tenga un registro de estas y se fomente una vez más todas sus prácticas y tradiciones en este mismo sentido la función electoral a través del código de la democracia que es la ley que regula la participación de los movimientos políticos en el ecuador también reconoce a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad dentro de esta participación cívica de los ciudadanos de igual manera en la función de transparencia y control social vamos a vamos a poder evidenciar a través de los consejos de la igualdad que existe un consejo de pueblos y nacionalidades específicamente estos consejos tienen la función de vigilar que se cumplan los derechos de los ciudadanos y como reitero existe uno principalmente y de manera específica para pueblos y nacionalidades finalmente tenemos a la función judicial que dentro de esta función tenemos al consejo de la judicatura que es el organismo de gobierno administración y disciplina de la función judicial y este ha emitido varios pronunciamientos y guías para que existe esta armonía entre la justicia indígena y la justicia ordinaria es así que en el año 2016 se emitió la guía para la transversalización del principio de interculturalidad en la justicia ordinaria aquí ya hubo un primer reconocimiento de todos estos principios a nivel de función judicial dentro de los cuales encontrábamos el principio pro justicia indígena el principio de la diversidad cultural y la igualdad y no discriminación con esto el estado ecuatoriano reitera que la protección de la interculturalidad y el pluralismo jurídico que existe en nuestro país no sólo se va a ver reflejado en las leyes sino también en las prácticas diarias desde todas las funciones del estado con esto le cedo la palabra al doctor Fonseca muchas gracias Michelle nos queda poco tiempo y por lo tanto creemos que es importante que esta transversalización este proceso en el cual hemos visto casi esta estructura pentagonal en donde además está la corte constitucional junto a las otras funciones del estado creo que ya no necesitamos la diapositiva existan digamos avances que no pueden negarse pero por supuesto y recojo las palabras de Michelle lo más importante son las prácticas y en las prácticas es necesario el trabajo en una cultura jurídica con los operadores de justicia y como hemos insistido en la posibilidad de que existe este encuentro entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y eso se lo hace en el día a día en el mundo de la vida cotidiana la guía que había mencionado las directrices de aplicación del principio de interculturalidad establecidas por la Fiscalía General del Estado genera un atrizaje muy concreto de estas diligencias básicamente dos secciones que nos parecen importantes lo vamos a dejar este documento también a la Comisión Interamericana el primero es el de la existencia de los peritajes el apoyo de la academia para el conocimiento de la justicia indígena y la justicia ordinaria se lo hace a través de dos tipos de peritajes de peritaje antropológico especializado lo dice la Fiscalía que tiene como fundamento la interpretación intercultural de los hechos del caso basándose en su objeto de estudio la discusión tanto individual como colectiva de estos conflictos que pueden existir y además la posibilidad de un peritaje sociológico en el que hay el conocimiento se muestra el conocimiento de la otra cultura su objeto el estudio las interacciones y relaciones sociales luego se plantea un procedimiento de diligencias en los que se incluye a intérpretes y no únicamente traductores a mí me parece que ahí hemos dado un paso epistemológico importante en el sentido de no sólo contar con traductores sino intérpretes los intérpretes hacen algo más que los traductores muestran la posibilidad de comprender los contextos culturales y de dónde tendrían que venir los intérpretes y los traductores evidentemente de la propia experiencia de los pueblos indígenas básicamente de las propias comunidades la interpretación cultural dice la guía no puede limitarse a ciertos elementos aislados como la mera inclusión de un traductor reduciéndolo a una formalidad a diferencia de un traductor un intérprete es aquel que no solamente conoce el idioma de la comunidad pueblo o nacionalidad sino también vislumbra expresiones culturales e idiomáticas propias por lo cual tiene una comprensión mayor respecto a lo que se desea expresar la toma de versiones en casos y en conflictos entre los que se puede mirar digamos estas fricciones que pueden darse entre justicia indígena y justicia ordinaria dice la guía la recepción de versiones deberá caracterizarse por ser un proceso por ser un proceso dialógico culturalmente equilibrado y comprensible tanto para el emisor como para el receptor ese proceso de versión no tiene la dinámica de una recepción simple de un texto o transcripción escrita por el contrario la versión debe ceñirse a un diálogo en base a las características de un sistema de administración justicia de justicia intercultural y dialógica y miren ustedes que en este en esta guía se utiliza justamente los lineamientos de la sentencia habeas corpus waurani que también ha sido citada en el documento de los señores representantes y solicitantes de esta audiencia que el proceso dialógico sea en doble vía que sea respetuoso de la autonomía indígena sensible y o consciente de las diferencias culturales que exista coordinación y que las medidas que se procuren aplicar impliquen nociones interculturales de debido proceso todo esto podría sonar a elementos discursivos la guía del 2023 tiene enormes elementos además abraza estándares interamericanos hay algunas citas específicas metodológicas de la corte interamericana específicamente el caso Tío Tojín contra Guatemala y también abraza la experiencia de México a través del protocolo de la corte suprema de México respecto a protección a pueblos indígenas así que hay un esfuerzo muy importante que se ha hecho en esta guía hasta ahí nuestra presentación presidente muchas gracias agradezco su importante mensaje también y ahora hasta por siete minutos doy la bienvenida a Jan Yarab quien es el representante de América del Sur de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos bienvenido estimado señor vicepresidente comisionados de la comisión interamericana secretaria ejecutiva representantes del gobierno de Ecuador y de pueblos indígenas amigos y amigas soy Jan Yarab participo en esta audiencia en mi calidad de representante del alto comisionado para los derechos humanos estoy aquí para proporcionar a la comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento la facultad de los pueblos indígenas para mantener y reforzar sus sistemas propios de administración de justicia es un componente integral de sus derechos al autogobierno la autodeterminación y al acceso a la justicia en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos en particular la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT así como la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas en el caso de Ecuador como ya se presentó la constitución reconoce el ejercicio de funciones jurisdiccionales para las autoridades indígenas y la aplicación de normas y procedimientos propios de justicia que no sean contrarios a la constitución y al derecho internacional de derechos humanos y se señala que se establecerá la adecuada coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia ordinario e indígena el cuerpo constitucional establece además la obligación del estado de garantizar el respeto a las decisiones de la jurisdicción indígena que estarán sujetas al control de constitucionalidad en el 2023 el alto comisionado para los derechos humanos Volker Türk en el marco de su visita a Ecuador se reunió tanto con el movimiento indígena como con la corte constitucional con la cual discutió el tema de la justicia indígena y de la coordinación entre ambos sistemas y como también ya se mencionó por parte del estado nuestra oficina organizó después un diálogo regional sobre pueblos indígenas y el acceso a la justicia en Santiago que contó con participación de representantes de pueblos indígenas así como con la participación del poder judicial incluso del Ecuador y en el diálogo el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Francisco Calí destacó que la justicia propia puede responder a la falta de protección jurídica estatal en contextos particularmente en los que se les niega el acceso a la justicia como resultado del racismo y la discriminación racial en el diálogo cuyas conclusiones les invito a consultar en nuestra página web también se mencionó la falta de confianza de los pueblos indígenas hacia los sistemas de justicia ordinarios debido a la larga historia de impunidad e incumplimiento de sentencias se destacó que desde el punto de vista procesal los sistemas de justicia indígena tienen un carácter menos formal y contencioso que los sistemas de justicia ordinarios el nivel de cumplimiento de las sanciones suele ser eficaz enmarcado en un sentido de equilibrio y sanación colectiva geográficamente resultan cercanos socialmente gozan de legitimidad y promueven saberes valores y principios comunitarios y también pueden evitar la representación excesiva de los pueblos indígenas en los sistemas de justicia ordinaria sobre todo justicia penal sin embargo en el diálogo también se constataron considerables problemas incluso en países como Ecuador que quienes sí reconocen la existencia de justicia indígena a nivel constitucional en este contexto me gustaría mencionar varias preocupaciones vigentes en línea con las preocupaciones señaladas ya por la anterior relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tablicorpus en el marco de su visita oficial al Ecuador en 2018 primero que en la práctica la interacción entre los sistemas con frecuencia sigue siendo puntual y limitada segundo que siguen existiendo las actitudes discriminatorias y la falta de reconocimiento de la contribución de los sistemas jurídicos indígenas al acceso a la justicia en condiciones de igualdad tercero se han establecido indebidas limitaciones a la administración de la justicia indígena que no se señalan ni en los estándares internacionales ni en la propia constitución cuarto que no se han proporcionado los recursos humanos financieros y de otro tipo necesarios para el ejercicio efectivo de su jurisdicción lo que retrasa la adquisición de competencias sobre las garantías procesales y sobre la armonización de la justicia indígena con las normas internacionales de derechos humanos y quinto lo más preocupante que existen casos de la criminalización de las autoridades de la justicia indígena como también lo resaltaron los peticionarios en este contexto me permito reiterar el llamado del relator especial Francisco Cali y de otros participantes del mencionado diálogo regional a valorar los sistemas de justicia indígena estos sistemas diversos y dinámicos pueden tener un rol importante en el acceso igual y efectivo a la justicia para todos esto resulta particularmente importante en la situación actual donde los pueblos indígenas enfrentan enormes desafíos tales como la discriminación estructural incluso en el acceso a la justicia ordinaria por factores como la falta de sensibilidad cultural de operadores de justicia barreras geográficas y lingüísticas también enfrentan el despojo de tierras desplazamiento y desalojos forzosos bajo la presión del extractivismo u otras actividades económicas y ataques y amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos sin mecanismos jurídicos accesibles los pueblos indígenas son vulnerables a la violación de sus derechos es necesario garantizar el derecho de los pueblos indígenas a mantener desarrollar y reforzar sus propios sistemas jurídicos luchar contra los prejuicios y estereotipos sobre la justicia indígena con programas de información y formación así como protocolos de acción que facilitan el reconocimiento mutuo y el actuar armónico entre ambos sistemas todos los actores debemos coordinar nuestros esfuerzos al punto que estos sistemas satisfagan las necesidades de las comunidades en especial de las mujeres niños jóvenes personas con discapacidad indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el caso de Ecuador garantizar el derecho a la administración de justicia de los pueblos y nacionalidades en coordinación equitativa con la justicia ordinaria será un paso seguro en la construcción del estado intercultural y plurinacional establecido en la constitución y puede contribuir a derribar las barreras que hoy impiden a los pueblos indígenas acceder a la justicia muchas gracias por su atención muchas gracias al representante de Naciones Unidas gracias vamos a proceder con las intervenciones en la mesa tiene la palabra el relator Estuardo Ralón relator para Ecuador el comisionado muchas gracias presidente yo quisiera muy rápidamente primero saludar a los representantes de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador así que como el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi igualmente a la ilustre representación del estado y al embajador que nos acompaña el día de hoy yo quisiera hacer dos preguntas una para el estado y otra para para los representantes de los pueblos indígenas y para el estado mi pregunta sería si han identificado casos de criminalización de autoridades indígenas en concreto dado que en la audiencia pues hemos escuchado a las comunidades manifestando algunos ejemplos entonces poder tener su reacción específica respecto a ese punto y a los representantes mi pregunta sería ¿qué mecanismos de control existen en una situación concreta sabiendo que como lo expusieron en la audiencia ambas partes pues hay unos límites constitucionales y de derechos humanos si hubiera una falla en un momento dado ¿qué mecanismos de control o qué procedimientos existen para deducir una responsabilidad sin que se hable de criminalización? Esa sería mi pregunta Muchas gracias 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 Comisionado El Comisionado Christopher Can Thank you Chair and good morning to everyone and I'd like to I'd like to echo my colleague Commissioner Alon in welcoming all the participants in welcoming in welcoming all the participants in particular In particular Is there a transmission? Ahí está la transmission Disculpen Tenemos auriculares para la para la interpretación del Comisionado Barif Pulcan Confirmenos si ustedes pueden escuchar en inglés Sí Muchas gracias Thank you Thank you Tania My apologies I hope you can hear me clearly and yes So I was simply welcoming you and greeting you and I'd like to begin by thanking you Mr. Representative from the Attorney General's Office for your opening comments in which you highlighted the role of the CIDH in promoting democratic institutionality and resolving conflicts in the region and I took particular note of the commitment you expressed on behalf of the Ecuadorian state in achieving and going after this goal which I find very encouraging and promising In the same vein I wish to echo some of the comments of the representative of the United Nations High Commissioner and acknowledge that at international law certain rights of indigenous peoples have long been recognized including crucially the right to self-determination and as we all know that right includes some measure of autonomy in formulating their own laws and operating systems of justice jurisprudence from the inter-american system our own system recognizes self-determination as an aspect of the primacy of indigenous peoples in the region and a means of redressing historic injustices such as the inequalities that resulted from colonialism and the loss of their lands that recognition I think it's important to state is important to the survival of indigenous peoples important to their cultural survival and the preservation of their unique worldviews and their identity I think it's also important to acknowledge as has been said today that those principles are recognized in the Ecuadorian constitution which is actually a model for us and so given this background and context and in light of the violations that the communities have spoken about today in particular the criminalization for the exercise of this right to indigenous justice I'd be interested from the state if you could identify what particular obstacles you might have encountered to implementing this normative framework at the local level and I'm wondering in the interest of resolution and your own commitment to promoting these democratic traditions whether you think that training of local authorities as to this constitutional position might be useful so that local agents are aware of this constitutional recognition of the limits to the respective jurisdiction and to coordinate now this might well be going on but I'd just like to know whether or not there is a sustained policy of training and if so why then how then can we account for these slippages and the criminalization that we've been hearing about and in light of the fact that there's been these allegations of criminalization is there any accountability at the local level where those principles are not respected in particular since they are constitutional guarantees in article 171 and to the representatives I'm very curious about the 29 cases that you've mentioned and if you could perhaps give me just a little detail about them and what I'm interested in understanding is there any sort of connecting factor to these cases any kind of factually that are responsible for this criminalization I think I heard from you that there is this stigmatization of indigenous communities that the exercise of this right to indigenous justice is portrayed or there's a narrative that it is terrorism could you explain that for me a little bit because understanding perhaps the causes of this criminalization why state agents are moving in this way might be one way during the dialogue of addressing the problem and removing it so thank you very much thank you very much buenos días otra vez quiero referirme a una cuestión muy importante que dijeron los representantes de la sociedad civil y fue el punto del gran trabajo que ha hecho la corte constitucional en Ecuador tiene Ecuador una gran constitución de 2008 este artículo 17.1 que establece el reconocimiento de acuerdo con los territorios de las comunidades indígenas que en otros ámbitos de la región pues extraña porque luego siempre se circunscriben a los ámbitos de jurisdicción político del estado original de conformación en entidades federativas municipios y Ecuador ese reconocimiento territorial es fantástico igual el trabajo que ha hecho la corte constitucional y se mencionó aquí pero yo en ese sentido quiero preguntar y a veces si les confieso que extraño la participación de las altas cortes en las delegaciones de los estados la extraño mucho porque sería que sea una pregunta que pudieran responder ¿por qué teniendo estas sentencias tan robustas este alcance jurisprudencial tan importante no hay esta lo que hablaba la sociedad civil no hay este descendimiento y el entendimiento la declinación de competencia hablaron ¿qué pasa ahí? porque hay esta especie de divorcio así perdón que lo califique de entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria porque no hay bases comunicantes que reivindiquen porque entonces parecería que todo este ámbito de protección de derechos constitucional convencional como lo tiene Ecuador y su interpretación se quedan en el terreno todavía de poco impacto normativo esa es una primera pregunta la segunda tiene que ver con el artículo 17.1 al que ya se referían tiene que ver con esta adscripción territorial por materia pero ¿qué pasa con la atribución reacción de personas? es decir la autoadscripción hay un reconocimiento de la autoadscripción como parte de los pueblos y comunidades indígenas y cómo operaría esta autoadscripción y la tercera es algo de lo que decía el señor Fonseca Garcés y le agradezco mucho en este cambio epistémico de pasar de la traducción a la interpretación que parece muy importante pero en el sentido si hay alguna especie de sensibilización adicional a quienes operan la justicia ordinaria sobre esta necesidad no solamente de reconocimiento sino valdría la expresión de empoderamiento ciudadano en las comunidades y pueblos indígenas esa sería mi pregunta la secretaria ejecutiva Tania Renaud muchas gracias presidente quiero saludar especialmente a la representación gracias por preparar esta audiencia porque sabemos muy bien el proceso de trabajo que hay detrás de estar aquí y muchas gracias a la ilustre representación del Estado saludo muy cordialmente al embajador Montalvo y a las personas de la misión con quienes tenemos siempre un trabajo muy fluido yo creo que los comisionados han establecido muy bien la lógica de la brecha entre lo normativo y lo que ocurre en la realidad asimismo agradezco mucho también el comentario del señor Jan Yarab del representante con estos cinco aspectos concluyentes del relator especial de Naciones Unidas que van en la misma línea de lo que han comentado los comisionados yo quisiera preguntarle al Estado a la luz de esta nueva administración ustedes están estrenando un nuevo gobierno si ustedes prevén una institucionalidad fortalecer crear una institucionalidad específica que pueda aumentar los niveles de interacción con el Estado y los procesos de justicia indígena si lo están previendo en sus planes de gobierno en sus proyectos de gobierno teniendo la ocasión de un nuevo gobierno puede ser también la ocasión de tener nuevas oportunidades y a mí me gustaría escuchar mucho de los solicitantes las experiencias ustedes nos han contado sobre las faltas de interacciones con el Estado los procesos de justicia indígena nos han contado también la falta de cooperación entre las jurisdicciones pero quizá contarnos las consecuencias de esas faltas de interacción ¿qué implica para ustedes no tener esa falta de interacción? ¿cuál es el resultado concreto en la vida de las personas? si nos pueden dar algún ejemplo o uno o dos ejemplos que aunque nosotros lo tenemos muy bien establecido en el informe creo que es muy bueno en miras de esta nueva representación que también podamos escuchar eso de parte de ustedes muchas gracias gracias secretaria ejecutiva vamos a entonces a dar nuevamente la palabra a la sociedad civil sus representantes hasta por diez minutos para responder y añadirle lo que consideren pertinente buenos días mi nombre es Mario Melo soy asesor del movimiento indígena y quisiera saludar los avances que ha manifestado el estado ecuatoriano respecto a normativa específicamente protocolos de instructivos de compatibilización de la justicia indígena con la justicia ordinaria sin embargo debo llamar la atención de que han pasado 16 años desde que la constitución de Montecristi proclamó el estado plurinacional y 26 desde que está vigente el convenio 169 del OIT en el Ecuador y recién los avances son del año pasado y son fruto además del cumplimiento de sentencias de la corte constitucional que son fruto del esfuerzo de la sociedad civil del movimiento indígena que ha demandado al estado que ha sostenido sus litigios por muchos años y que le ha ganado al estado entonces yo creo que hay necesidad de que estos avances sean más oportunos más eficientes y que sobre todo se trabaje en la brecha de implementación en lo que es la realidad cotidiana de la justicia ordinaria mi nombre es Alex Topata presidente del movimiento indígena decir a este alto comisionado que el sistema judicial ordinario en el país no es el mejor no es muy bueno ya que no se ha entendido la interculturalidad y hace que no se ha entendido también la jurisdicción y la competencia indígena a través de los señores jueces y juezas del país se ha intentado inclusive indicar de que el procedimiento de justicia indígena es voluntario no es voluntario es simplemente autoridad comunitaria y es simplemente un derecho constitucionario hace rato escuchaba de cuáles son las consecuencias que está generando justamente la aplicación de justicia indígena las declinaciones de competencia la judicialización y también la criminalización una de las principales consecuencias es que a esta altura de la vida muchos compañeros dirigentes dirigentes de las comunidades han sido criminalizados han sido sentenciados inclusive con penas privativas de libertad así como también con penas pecuniarias económicas esto ha generado en la comunidad un conflicto social muy fuerte ya que con este antecedente muy pocas personas quieren o desean ser dirigentes de la comunidad y aquí hay un miedo un temor bastante fuerte a que el procedimiento de aplicación de justicia indígena sea consecuencia de criminalización y sea consecuencia de una investigación con un tipo penal hay un medio rotundo un miedo rotundo una pena muy fuerte en que muchas comunidades inclusive están quedando sin representación de las compañeras y compañeros presidentes de las comunidades así que es una varia afectación en la convivencia comunitaria y el cual considero de que ha sido muy relevante indicarlo así como también decir que en el caso de las declinaciones de competencia muy pocas veces se lo da ya que se cree o se dice que no somos el ente adecuado de poder llevar a cabo estas declinaciones de competencia e inmediatamente reiterar también que se investiga otro tipo otras acciones de tipo penal no consecuente a la acción que ya fue juzgada no existe doble juzgamiento ni mucho menos una investigación por otro tipo de delito penal Lenin Sarzosa asesor legal de Conaye con respecto a los 29 casos y a las preguntas y a la pregunta sobre los hechos fácticos y la consecuencia directa voy a referirme en los casos hemos evidenciado de que lo que sucede es que la policía nacional actúa de oficio o a petición de parte levantando partes en las cuales dan información directamente a Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado actúa abriendo procesos de investigación previa en esto las autoridades comunitarias ingresan dentro del proceso las sentencias comunitarias lo cual llevaría a la consecuencia jurídica de que las investigaciones deberían ser archivadas porque ya constituyen casos juzgados o casos bajo jurídico jurisdicción indígena simplemente esto no sucede las investigaciones previas continúan y se lleva a cabo toda esta consecuencia de procesos de criminalización evidentemente las consecuencias la subconsecuencia de esto son los gastos judiciales que deben enfrentar las comunidades indígenas y todo lo que tiene que ver con el excesivo uso del derecho penal violando el principio de mínima intervención penal que está contemplado en el derecho ecuatoriano asumida al mismo tiempo como ya lo mencionó el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi la presión social y comunitaria y el elemento persuasivo que es característico del derecho penal en el cual los miembros de comunidades indígenas o se niegan o ya simplemente tienen miedo de poder ejercer todos sus derechos como autoridades comunitarias es decir estamos hablando de una problemática integral dentro del informe que hemos presentado se lo aborda de manera más detallada estos casos y en este momento evidenciamos que están bajo procesos penales cerca de siete dirigentes comunitarios que llamamos al Estado ecuatoriano para que pueda tener un accionar inmediato ya que existen los instrumentos evidentemente pero los los mecanismos para la suplicación directa e inmediata todavía están en discusión el Estado ecuatoriano nos bueno leónidas dice a presidente de la CONAE el Estado ecuatoriano ha presentado diversos instrumentos constitucionales y legales incluso la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador CONAE tenemos firmado un convenio con el consejo de la judicatura en la intencionalidad de avanzar en la aplicación en el respeto en la coordinación y cooperación sin embargo en la práctica no pasa mayor cosa más bien lo que ha elevado en estos tiempos que me parece muy preocupante por la aplicación no solo de la justicia indígena sino de los 21 derechos colectivos la autodeterminación la capacidad de organización la organización de las guardias comunitarias se ha dejado se ha dejado se ha permitido naturalizar normalizar la estigmatización y la criminalización por la aplicación de un derecho pero cuando viene por parte de cualquier un segmento de la ciudadanía que han instalado el tema del terrorismo el tema del vandalismo no pasa nada ahí no hay ninguna apertura por oficio pero cuando trata de una lucha del movimiento indígena la fiscalía inmediatamente apertura investigaciones por oficio entonces ahí miramos por qué no la presencia de las autoridades correspondientes de justicia es justamente porque miran desde un punto colonial como que no es importante no les interesa o si es que venimos de estos espacios simplemente a justificar no por los esfuerzos que necesitamos trascender como Estado plurinacional sobre la pregunta cuáles son los mecanismos concretos a los cuales nosotros hemos allanado en este caso que existe en el Ecuador el mecanismo es constitucional que establece que la Corte Constitucional debe revisar la sentencia indígena a petición de la parte en caso de establecer violación de derechos humanos determina que la fiscalía apertura una investigación pero en este momento que pasa la fiscalía en este caso no puede actuar de oficio digamos fuera de este control constitucional por ello una sentencia que incluso nosotros hemos llevado a cabo y ha salido resoluciones de la Corte Constitucional cuando ya están jodidos ahí apenas intentan repararla otro tema ¿por qué está siendo confundido que en este caso preguntó mi estimado comisionado ¿por qué están siendo confundibles con los delitos tipo terrorismo sabotaje y todo aquello? porque han ido cada gobierno de turno en el gobierno de lazo por ejemplo en el momento de aplicar el derecho colectivo la consulta previa que en este momento tenemos problemas en los territorios de los pueblos indígenas la presencia minera y petrolera no la consultan más bien han confundido con la consulta ambiental en el momento que las comunidades con las guardias comunitarias con su sentencia indígena en los territorios defiende su territorio ¿qué dicen? no son simplemente están diciendo que son actos terroristas por ello en el decreto 707 vuelvo a reiterar que incluso señalan que a nosotros dicen que tenemos armas ancestrales cuando jamás la hemos tenido es fácilmente confundible y además de eso dicen que esas armas ancestrales tienen que ser autorizadas por el comando conjunto de las fuerzas armadas caemos en un ridículo y ahora en el decreto en el decreto 111 del presidente Novoa sobre el conflicto armado ya determina que entre las nuevas amenazas escuchen esto para toda la región entre las nuevas amenazas para la seguridad del estado y el monopolio de la fuerza se encuentran también grupos triviales que significa aquello si vamos al concepto de grupos tribales significa comunidades de origen acaso no están pretendiendo confundir o no están pretendiendo vincular la lucha por los territorios de los pueblos indígenas en un acto terrorista que han generado o han perpetrado los grupos delictivos en el Ecuador estos son temas que estamos en el día a día defendiendo en estos días se ha discutido se está luchando para que los derechos de los territorios de los pueblos indígenas no estén siendo cercenados en la falta de la consulta previa no estén siendo cercenados por las mineras no es el tema en este momento pero nosotros hemos dicho que los 21 derechos colectivos justicia indígena educación territorio todos los derechos desarrollamos de manera integral no se puede disgregar muchas gracias muchas gracias el estado tiene intervención 10 minutos gracias presidente alonso fonseca de nuevo hará uso de la palabra vamos a intentar ir en orden con las preguntas las preocupaciones de los ilustres comisionados el comisionado de la lón decía si hemos podido identificar casos de criminalización le vamos a pedir a los señores representantes y solicitantes de la audiencia que nos remitan los 29 casos necesitamos hacer una investigación específica sobre esto algunas referencias están en el documento de 23 de diciembre del 2023 pero hay otros elementos en los que nosotros no podemos evidenciar estos asuntos entonces es importante tener esta esta información y nosotros como Procuraduría General del Estado nos comprometemos en transmitir esta información tanto a la Fiscalía General del Estado como al Consejo de la Judicatura que son los órganos competentes y pertinentes para determinar qué problemas han existido el comisionado Volkan nos hacía las preguntas más difíciles complejas pero importantes y tal vez el tiempo no nos permite contestar algunas de estas cosas lo vamos también a hacer por escrito pero él decía estamos cercanos a ciertas metas en cuanto a pasar de un momento de reconocimiento de derechos a implementaciones pasar de un momento en el cual normativamente tenemos algunas conquistas a ciertas prácticas a ciertos procesos más bien ya de implementación y claro estos son los procesos más difíciles mencionaba los ejes de esta discusión autonomía el problema de igualdad respecto a sistemas de justicia la discusión sobre autodeterminación son discusiones que por supuesto ya están en los principios pero que evidentemente en el en el mundo del día a día del litigio procesal en las comunidades indígenas principalmente en la sierra del ecuador son bastante más complejas antes de llegar a esta audiencia temática nosotros habíamos sostenido varias reuniones con el consejo de la judicatura y el consejo nos explicaba los nudos críticos de la implementación básicamente que tienen que ver con el desconocimiento que existe no solo en los operadores de justicia sino también dentro de los espacios locales respecto al sistema de justicia indígena entonces claro ubicar los problemas el primer problema la comunicación un segundo problema es justamente el desafío de la institucionalización de el procedimiento que justamente los colegas representantes mencionaban en torno a la declinación de competencia el proceso de declinación de competencia se encuentra en el artículo 345 del código orgánico de la función judicial tiene un procedimiento muy sencillo primero a petición de la autoridad indígena se produce o se activa el proceso de declinación de competencia esto obviamente lo tiene que conocer el juez luego hay un término probatorio de tres días en el que se establece esta esta pertinencia de la solicitud para esto solo hay una formalidad y es una declaración jurada de la autoridad indígena para poder establecer que es una autoridad indígena de pueblo indígena digamos de una comunidad y ya de inmediato el juez tiene la potestad de archivar el proceso en la justicia ordinaria y hace una remisión al proceso de justicia indígena este procedimiento sencillo del artículo 845 en determinados momentos no está claro para para algunos operadores de justicia esto es cierto pero creo que como digo sobre todo en la sierra del ecuador esto cada vez es mucho más digamos manejable y se va conociendo más el procedimiento también nos decía el digamos en las preguntas aparecía esta preocupación de de tener digamos claridad en torno a que ocurre con 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 los temas como trasladar las preocupaciones a o sea decía señor presidente de la audiencia señor vicepresidente porque no está la representante de la corte constitucional acá no que pasa con 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 ese proceso digamos de pasar ya a una fase de empoderamiento no de las de las autoridades yo creo que sobre todo en el caso de la guía que la vamos a dejar la vamos a remitir en un en un disco con todos con toda la información que hemos presentado la guía tiene un mecanismo de de relación con la justicia indígena a través de cada uno de los directores provinciales del consejo de la judicatura estos directores provinciales vienen a ser los puntos focales de los problemas ya en las provincias en los espacios más locales que yo creo que es ahí donde se pone a prueba a fuego esta situación de la coordinación por un lado y en otros momentos el proceso de la complementariedad que también puede existir es decir eso también habría que mirar porque como justicia ordinaria tenemos que aprender muchísimo de los mecanismos de justicia indígena desde el punto de vista incluso de la eficiencia la guía plantea por ejemplo que cuando hay conflictos entre la jurisdicción de paz que hay una experiencia importante en el Ecuador y la justicia indígena prevalecerá la justicia indígena lo dice la guía entonces están estos planteamientos ya trabajados y digo en estos espacios locales el desafío es para el consejo de la judicatura y los directores provinciales y los procesos de facilitación porque se habla de que cuando se tienen que producir por ejemplo diligencias in situ para determinar estos conflictos en territorios debe aparecer un facilitador el facilitador dará una metodología para que se produzca este diálogo porque el diálogo sigue siendo digamos una instancia básica técnica porque no nos conocemos porque no hay digamos un proceso de entender y de comprender por ejemplo que muchas de las decisiones de la justicia indígena o sus propias reflexiones no están escritas entonces es un problema epistemológico occidental y de positivismo de esperar que todo esté escrito muchas de las decisiones son de la oralidad y por lo tanto ahí hay digamos una incomprensión básicamente de la cultura latinoamericana y de nuestra cultura andina que por vía de la occidentalización plantea que todo debería estar bajo elementos escritos entonces ahí si hay digamos un largo desafío desafío por efectos del tiempo la señora presidenta la señora secretaria ejecutiva decía cuáles son las posibilidades que ahora como nuevo gobierno tienen que plantearse por supuesto lo vamos a consultar a la institucionalidad pero yo creería que hay enormes oportunidades en este momento en el cual creemos que existe una especie de acuerdo nacional para la lucha contra la la inseguridad y la presencia de los pueblos indígenas y de los movimientos y organizaciones sociales es fundamental en ese contexto esto quisiera decirlo de manera categórica gracias presidente muchas gracias pues estamos llegando al momento de la conclusión yo simplemente agradecerles su participación esta mañana nos sirve mucho para que la comisión interamericana tome información pueda desarrollar su importante trabajo a favor de los derechos y también pues sirve para que puedan establecerse puentes de diálogo entre la sociedad entre el estado eso es muy importante también para nosotras y nosotros gracias que tengan muy buenos días tenemos un saludo 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 un saludo